Es que me pone a pensar en la manera en que me miras No puedo imaginar si te llegara a gustar Me gusta todo de ti y no puedo fingir Una sonrisa tuya me hace vivir Me lleva a volar y volar y volar y volar A un lugar donde solo existe paz, nada más Y de ti me gusta todo más cuando me lo mueves Una nota de placer que sobrepasa niveles Y mientras le doy me dice que soy el que prefiere Y lo repetimos como un TVT todos los jueves Haciéndolo donde no hayan testigos Nos escapamos y nos convertimos en fugitivos Como cuando con el mismo deseo coincidimos Y bien rico ambos nos comimos Cuando nos fuimos a volar y sin salir del cuarto Lo nuestro comenzó en la disco perreando Y ahora ya no te olvido ni cuando estoy quemando Tú me tienes bien loco, me tienes envuelto Adicto a tus labios, adicto a tu cuerpo Soy tu bandido, huella es mi demonia Por eso esta noche me quemo en su infierno No disfruta el momento, nada es eterno Como cuando nos escapamos del colegio Tenerte en mi vida es un privilegio Hacerte el amor, eso no tiene precio Me gusta todo de ti y no puedo fingir Una sonrisa tuya me hace vivir, vivir Y me lleva a volar y volar y volar y volar A un lugar donde solo existe paz Nada más De ti me gusta todo Por ti navegaría siete mares Amo tus lunares No hay ninguna que se te compare No creí en el amor ahora Por casualidades de la vida Apareciste de la nada y te quedaste con todo Prometo cuidarte, amarte como pirata a su tesoro No sabes cuánto te añoro Por las noches yo le oro Me gusta todo de ti Contigo yo me caso, claro si dices que sí Eres mi complemento, saca lo mejor de mí Sé que a veces peleamos, pero aún sigues aquí Por ti lo dejo todo, tú dejas todo por mí Somos dos almas gemelas tratando de ser feliz Me vuelves loco cuando me hablas Si me miran yo empiezo a temblar Dime que sí, aprovechemos el plan Y no hay un paso atrás Te quiero en mi cama, sexy de nuda Matemos las ganas, no tengas dudas Y esta noche será de aventura Vete conmigo, hagamos locura Me gusta todo de ti Y no puedo fingir Una sonrisa tuya me hace vivir Vivir Te llevo a volar y volar y volar y volar A un lugar donde solo exista paz Nada más Yo me levanto pensando el día en que te conocí En ese parque de atracciones cuando te acercaste a mí Tu mirada con la mía empezaron a coincidir Ahí fue cuando tu cora y el mío hicieron click Yo me enamoré de tus ojos, me enamoré de tu pelo Me enamoré de esa sonrisa que provoca mis sueños Si me duermo no me quiero despertar Siempre sueño que te tengo en un altar Entiende, las miradas no mienten No hablemos, solo siente Baby, dame una oportunidad Entiende, las miradas no mienten No hablemos, solo siente Baby, dame una oportunidad Me gusta todo de ti No puedo fingir Una sonrisa tuya me hace vivir Vivir Me lleva a volar y volar y volar y volar A un lugar donde solo existe paz Nada más Y es que me gustas tanto, no lo puedo negar Ven y dame otro beso que no se olvide jamás Desde que yo te vi mami de ti quiero más Ven quédate conmigo y no te arrepentirás Y ese cuerpo de gimnasio Mami sabe que se merece un palacio Me paso las horas pensándote Y quiero volverte a ver Me encanta tu sonrisa mami no lo niego Comenzamos con un beso y seguimos el juego Poco a poco se va dando y sabes que me atrevo Si tú quieres yo te llevo a otro mundo nuevo Y dente que quiero tenerte conmigo mi amor No digas que no Y dente que quiero tenerte conmigo mi amor No digas que no Me gusta todo de ti y no puedo fingir Una sonrisa tuya me hace vivir Vivir Me lleva a volar y volar y volar y volar A un lugar donde solo existe paz Nada más Teisel Cosechando el éxito El QB AK47 man Josué FZ WM Dímelo Ray Beaver Willy Sack the producer Flow de Calle Edition Y el talento Dimos El talento del Callejón Dímelo John B Dímelo Alvin Milo 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 Alvin